Días atrás, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Patagonia, SENASA, dio a conocer las cifras en lo que tiene que ver con la producción de origen vegetal y animal referente al año 2016. A partir de este informe que el organismo nacional realiza año a año, se pueden destacar algunas particularidades que tienen que ver con, como decíamos, con la producción tanto de origen animal como vegetal. En este sentido, su titular, el delegado de SENASA Patagonia, Ricardo Sánchez, explicó a la prensa algunos de los aspectos más importantes de este anuario. Todos los años presentamos el anuario con información del organismo que ordenamos y difundimos para que esté al alcance de todos los actores de la actividad privada y de la actividad pública, convencidos de que el Estado y un organismo como el SENASA tiene que transparentar toda la información que tiene para que todos los ciudadanos, las instituciones, el productor, el empresario, el exportador, puedan hacer un mejor análisis y tomar una mejor decisión. Cuanto mayor información se tenga y de mayor calidad, mejores van a ser las decisiones. Así que, en ese sentido, venimos trabajando, año a año mejorando, incorporando la información. Ya el año pasado incorporamos la información del sector vitícola con información provista por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Este año incorporamos la información del Instituto de Desarrollo de Agricultura Familiar del INTA, con todo un análisis que hace de los productores de la Norpatagonia de la Agricultura Familiar y también del sector forestal del Ministerio de Agroindustria de la Nación, o sea que también se incorpora el tema forestal. Como se destaca desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la importancia de contar con un balance estadístico, en este caso el anuario, con cifras más o menos exactas en lo que tiene que ver con, por ejemplo, superficie, cantidad de hectáreas con determinados cultivos, exportaciones, volúmenes, stock, calidad y variedades de distintas producciones frutícolas, hace a una mejor calidad del servicio y la posibilidad de que la región cuente con cifras, en definitiva, para tomar decisiones. En el caso frutícola tenemos variaciones, surge del anuario la cantidad de superficie por especie y por variedad, vemos disminuciones importantes en variedades como Abate Fetel en un 11%, en Gala en un 16%, Gran Esmí un 9% de merma, de disminución en la superficie implantada desde el 2015 al 2016. O sea, son variedades que, bueno, seguramente por una cuestión comercial, el productor ha erradicado, digamos, en estos términos. El dato ganadero, nosotros tenemos todo el stock ganadero por especies y por categoría, tenemos un incremento en lo que es el 2016 de un 5,1% del incremento del stock ganadero y también tenemos todos los datos de la faena animal en las plantas habilitadas por el organismo y tenemos un incremento también de la faena del 7,1% de todas las especies. Y allí surge, como dato importante, el incremento que tuvo particularmente el porcino, digamos, con, si bien el promedio es del 7,1 incremento, el porcino tuvo un incremento del 22% en la faena en nuestra región. Entre muchas de las particularidades que permite contar con un anuario estadístico en lo que tiene que ver con la producción vegetal y animal de la región, dos aspectos a destacar, por ejemplo, tiene que ver con la región de, en este caso, Cenillosa y Plotier, en Neuquén, donde se registró un descenso en lo que tiene que ver con la superficie de cultivos de peras y manzanas, en este caso para loteos inmobiliarios. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la zona de Valle Medio de la provincia de Río Negro, donde en este caso la menor superficie con cultivos de peras y manzanas se debe básicamente a la diversificación productiva y hacia nuevos sistemas productivos. Tenemos una disminución importante en áreas como Cenillosa y Plotier, en la provincia de Neuquén, y después también tenemos disminuciones en la superficie implantada, en localidades como La Marque, Pomona, Conesa, todo lo que es Valle Medio, que creo que allí lo que seguramente está incidiendo más en un proceso de diversificación, donde va ganando terreno la ganadería bajo riego, la producción de forrajes o cereales y la horticultura en relación a la producción frutícola en estas regiones. A partir del anuario y de este informe estadístico, se registró una caída inconsiderable en la producción de muchas variedades de peras y manzanas, pero también en lo que tiene que ver en la cantidad de hectáreas. No así, lo que no refleja con niveles elevados es con la cantidad de productores. Sí hay una disminución de unas mil hectáreas de pepita, de manzana y pera, pero en cantidad de productores no surge una disminución. También hay una subdivisión de la tenencia de la tierra normal que todos los años ocurre, por cuestiones de sucesiones, cuestiones de divisiones en familias. Y bueno, seguramente hay productores que salen del sistema y otros que con esta subdivisión, en el número final, no hay una disminución significativa. Además de los datos estadísticos en cuanto a la producción frutícola o la producción ganadera, el anuario sumó este año otros aspectos, en este caso y en trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, lo referido a la producción vitivinícola en la región de Río Negro y Neuquén. Y otro de los datos también es lo que tiene que ver con la extracción de langostinos en el Golfo San Matías. En pesca, el langostino ha sido una especie que ha crecido muchísimo con un incremento del 1.600% en la captura. Esto tiene que ver con un mayor rendimiento en la captura y también una extensión en los meses en que se realiza la captura en el Golfo San Matías de nuestra costa atlántica. Y bueno, nosotros tenemos seis plantas pesqueras que están destinadas a full al procesamiento del langostino, que son tres en San Antonio Oeste, dos en el puerto San Antonio Oeste y una en la localidad de Sierra Grande. Y el langostino ha tenido en estos últimos tres años un crecimiento exponencial año a año. Como parte del informe y tal como destacaron los técnicos del SENASA, a partir de contar con datos exactos acerca de lo que tiene que ver con la producción, por ejemplo, se ha determinado que hay una importante cantidad de hectáreas en el Alto Valle, hectáreas con cultivos de peras y manzanas que tienen una antigüedad mayor a 60 años. Esto revela varios aspectos, por ejemplo, el poco cuidado de los frutales y cómo puede impactar este tipo de cultivos tan antiguos, lo que tiene que ver con el cuidado fritosanitario de la región. Y otro de los datos también interesantes, destacados por Ricardo Sánchez, titular del SENASA, es con la producción, el crecimiento y exportación de la cereza, esta fruta de carozo que a partir de 2005 está siendo exportada a distintos mercados. Hay algunos datos que surgen del anuario donde una información es la edad de la plantación. Por ejemplo, tenemos casi 900 hectáreas de manzana y pera de más de 60 años. Esto es un indicador, digamos, importante. Por otro lado, en contraposición, en el cultivo de la cereza, tenemos que el 50% de la superficie de cereza que tenemos implantada es de menos de 10 años. Esto nos refleja que cereza es un cultivo en expansión, en crecimiento. Sí, fundamentalmente esto tiene que ver, el impulso del cultivo de la cereza en la región, tiene que ver con el estatus sanitario de área libre de mosca de los frutos y la posibilidad de exportación, donde vemos que el grueso de la exportación, el 80% de la exportación, tiene dos destinos, que es Hong Kong, como principal lugar de destino de nuestra cereza, y Estados Unidos. Y allí el estatus de área libre de mosca de los frutos es determinante, inclusive con la posibilidad de aprovechar mucho más la primicia a través de envíos de vía aérea, inclusive, como ya hemos experimentado, ya saliendo desde nuestra propia región a partir del aeropuerto de la ciudad de Neuquén. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal de Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. Ente para el desarrollo de la línea y región sur. Auspicia y acompaña este programa. Lomitos Betos, 30 años dándote el gusto. Río Negro Combustibles, te espera con YPF Boxes, servicio de lubricación y diagnóstico, donde un especialista cambia el aceite y filtros y verifica los puntos más importantes de tu auto. Río Negro Combustibles, Alcina 1662, General Roca. Neuquén, Ciudad Segura. Cada cuatro muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. En la moto, el casco es tu único elemento de seguridad y la única forma de salvar tu vida en un siniestro. Llévalo siempre en la cabeza y atado. Asegurate que tu acompañante haga lo mismo. Usá protección ocular para proteger tu visión y evita viajar de noche cuando sea posible. No te olvides, la moto te lleva, el casco te cuida. Si se puede evitar, no es un accidente. Municipalidad de Neuquén, Horacio Quiroga, Intendente. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur Río Negrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.